Ví a la ministra hablando del proyecto y pues me entusiasmé, me inscribí, presenté las pruebas y pues aquí estoy, afrontando este reto. Ya tengo más de 20 años de no ir a la universidad y afrontar este reto con una gran expectativa, para mí representa una oportunidad laboral a título personal de crecimiento profesional y pues estoy haciendo un emprendimiento y espero que esto me pueda servir para apoyarme tecnológicamente. Establecí un horario que me pudiera servir con mi gestión comercial y con la labor de ser mamá y estar en casa. Todos los profesores son excelentes y me ha hecho estudiar mucho más y las personas que estén interesados en la programación deben tener o estar desarrollando habilidades frente al pensamiento crítico, a la lógica matemática. La programación está basada en eso, en la lógica que tú le pongas a lo que quieres hacer, a lo que quieres desarrollar y al resultado que tanto tú como tu cliente quiere y necesita para poder programar de una forma correcta. La verdad es que es una oportunidad bastante grande para que aquellos que quieren estudiar, ya sean jóvenes, adultos, tengamos la oportunidad de estudiar de una forma gratuita y que sea una gratitud que nosotros tengamos hacia el gobierno, que es la forma de desarrollar y de hacer país.